Un llamado para evitar contagios por dengue debido a las lluvias registradas en la ciudad es lo que hizo Salud Pública Municipal, dando recomendaciones preventivas a la población. Pedro Torres Rivera recordó que el dengue es una enfermedad viral aguda transmitida a través de picadura de mosquitos infectados y puede afectar a personas de cualquier edad, pero tienen más riesgo los niños y adultos mayores. Explicó que el mosquito infectado pone sus huevecillos en depósitos de agua limpia como macetas, floreros, baldes con agua y cualquier recipiente a la intemperie que tenga agua almacenada. Comentó que parte importante de la prevención es mantener los patios limpios y hacer un uso adecuado de los desechos para evitar que se conviertan en potenciales cunas para el desarrollo de mosquitos infectados por dengue. Los principales síntomas que presenta una persona contagiada por dengue es fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza, pérdida de apetito. También hay síntomas más delicados y que significan mayor riesgo como sangrado de encías y en la orina o retones en la piel. La madrugada de este martes, elementos de la Delegación 3 realizaban su rondín preventivo en Avenidas del Flexionamiento Palmira cuando se percataron de dos individuos tipo pandilleros que se encontraban parados a un lado de un vehículo, quienes al observar a la unidad policíaca se dieron a la fuga brincando bardas de los domicilios, no siendo posible su detención. Fue a la altura de la calle Meteorio, Shoah y Cerrada del Silencio, donde se localizó un sedán de la marca Honda Linea Accord modelo 92 de color blanco con blancas vigentes del estado de Sonora, procediendo a practicar una inspección a las series arrojando reporte de robo local activo que fue asentado el 14 del mes en curso de un domicilio de la colonia de residencias. La Policía Municipal se solidariza en la atención humanitaria y apoya a migrantes que están de paso en San Luis. Jesús Ramírez Alfaro, supervisor del grupo especializado en violencia intrafamiliar, dio a conocer que los elementos de la corporación se mantienen a la expectativa con el clima frío para brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos y familias procedentes del interior de la República y centroamericanos que se encuentran apostados en la línea fronteriza. Los agentes del Jevi apoyaron en el traslado de al menos 100 personas, entre ellos niños, adolescentes, adultos y dos familias que fueron recogidos de la avenida Carlos G Calles y llevados a la casa del migrante ubicada en avenida Zaragoza entre las calles 9 y 10.